Muy buenas a todos y bienvenidos al canal TeleMierda Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿No? Perfecto, bueno, déjate de tontería y vamos ya al vídeo De verdad Hola, que se ha liado con Vinicius Junior, chavales Todo el mundo lo está flipando con Vinicius Junior Fliparse el flipante, fliparse el flipante, Cici Fliparse el flipante Ese partidazo que hizo el otro día contra el Granada Y que ha encumbrado al jugador brasileño de nuevo Entre los altares de los altares de los dioses junto a Zeus Pero no se quede ahí solo la cosa Sino, ¿quién lo está encumbrando en todos los altares? Pues, Giuseppe Pedrerol, sí, efectivamente Pero Pedrerol, Edu Aguirre, la bancada madridista Todo el mundo está flipando con el brasileño Pero no lo flipan ahora, lo están flipando, Cici, desde ahora Porque es que el tío está explotando este año El año pasado se iba por la banda, hacía pim pam, pim pam, pim pam Y después lanzaba el balón al córner ¡Prueba otra vez! Pero este año no, este año hace pim pam, pim pam, pim pam Y gol o asistencia Joder, tío, qué máquina está hecho este año Es que hasta a ti el seleccionador brasileño ha dicho Joder, ¿por qué coño no me lo llevé este último partido? Lo tenía que haber llevado Es que lo traje como segundo plato ¡Oh, qué pedazos jugadores, Vinicius! Así una cosa de verdad divertidísima, cachonda Pero es que Pedrerol no se queda ahí Sino que Pedrerol dice Perlas como esta Que lo está diciendo Que vaya a jugar el balón de oro Que digo jugar, ganar Ignacio y Vinicius Y lo que lleva haciendo Vinicius en los últimos dos meses Hay pocos jugadores en el mundo que lo sepan Es el mejor del mundo en este momento No, no, dime mi la mente No, no, posible que sí No, no, yo me sé Posiblemente Sí, señor Si se votara No digo que no sea No, no Toraño, digo ahora Yo sé El mejor del mundo No, que no lo sacaran nada El más desequilibrante El que rompe los partidos El que marca goles El que da asistencias ¿Cómo? ¿Quién hay mejor que él? Desde que empezó la temporada Pero a Pedrerol Que se le suben muy pronto a Vinicius a la cabeza Pues le salen otros competidores Otra gente que lo dejan ridículo Otra gente que dice Pero que dice Pedrerol, joder Y no estoy hablando de J. Jordi Estoy hablando de Cristóbal Sorio Don Cristóbal, joder Mira como vengo Pedrerol Vengo de Vinicius Vengo vestido de Vinicius Es que el tío no solo juega al pádel Es que el tío también opina en su Twitter Y opina muy serio, eh No opina sin cositas Porque sí, sino que Las cosas que dice son totalmente serias Ay, qué cosa más grande ¿Y qué ha dicho Tele mierda? ¿Y qué ha dicho Tele mierda? Pues deja por lo suelo a Pedrerol Pon un tuit como este ¿Lo ha dejado por el suelo? ¿No lo ha dejado por el suelo? Oh, yo creo que sí, eh Porque se está riendo Aunque es un poquito así Como el que no quiere la cosa Pero eso se lo está escribiendo por Pedrerol Es que sí, 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 sí Y tranquilo, Cristóbal Soria Como ponga estas cosas Ya sabe dónde te vas a ver En la calle Muy fuerte Así que chavales ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Lo está poniendo Verde a Pedrerol? ¿Se ríe de él? ¿Va por él el tuit? No sé, yo lo dejo en ustedes Que si queréis opinar Lo podéis hacer en el cajoncito de los comentarios Y si además os gusta un vídeo como este Pues dale un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!